Gracias Mariela. Y ante las críticas de la sociedad civil sobre la ampliación del estado de excepción parcial, las autoridades policiales aseguran que la medida ha dado resultados positivos, como el decomiso de drogas, más de 9 mil armas de fuego y la captura de varios cabecillas de estructuras criminales. Nos amplía sobre el tema nuestro compañero Luis Durón. Luis. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Ante esta ampliación del estado de excepción parcial, me acompaña el subcomisionado Edgardo Barahona y portavoz de la Secretaría de Seguridad. En este tema hay muchos sectores que critican este estado de excepción, pero ha dado los resultados positivos por parte de los datos que maneja la Policía Nacional. Un saludo para todos los televidentes de BTV. Nosotros como Policía Nacional pues tomamos estos informes que presentan organizaciones de la sociedad civil y los analizamos, pero también es importante que la población que se informa con ustedes conozca que nosotros reconocemos resultados positivos mediante la implementación del estado de excepción parcial, como lo es la contracción de la incidencia de homicidios en el país, un tema que también los informes que presentan estas organizaciones toman como algo positivo. Dentro de la implementación del estado de excepción parcial también se ha posibilitado la judicialización de cabecillas de estructuras criminales, principalmente aquellas vinculadas a maras y pandillas, y la incautación de armas de fuego que estaban en poder de estas células criminales. Considerando que este es el principal instrumento con el que se comete criminalidad en el país, el sacarlo de circulación se vuelve muy positivo para los espacios de seguridad que la población hondureña merece. En el marco del estado de excepción también se ha posibilitado decomisar droga, asegurar cultivos ilegales como arbustos de coca o arbustos de marihuana, y sobre todo también la ubicación y detención de ciudadanos hondureños que son solicitados con fines de extradición. En los 226 municipios donde está vigente el estado de excepción, la población sigue realizando sus actividades con normalidad, no se les restringe la libertad de locomoción, no se les restringe la libertad de asociación, los negocios funcionan de forma normal, quienes realmente están viéndose afectados con esta medida son aquellas personas que están vinculadas con hechos delictivos. Gracias a su comisario Edgardo Barahona, portavoz del Ministerio de Seguridad, ya han escuchado ustedes, es positivo el estado de excepción parcial, porque gracias a esto se han sacado armas, drogas y también captura de cabecillas, de estructuras criminales que ya están puestas a la orden de la justicia. Con esto compañeros, retorno con ustedes al estudio.